El comité de fiestas del decimocuarto aniversario de provincialización te invita al pregón de festividades, martes veinticuatro de julio, diez horas, por la avenida Napo, concurso de comparsas y carros alegóricos, espectaculares premios económicos, inscríbete y reclama las bases del concurso en la dirección de participación ciudadana del gobierno autónomo provincial de Orellana. Mayor información a los teléfonos dos ocho ochenta seiscientos sesenta y ocho extensión ciento doce celular cero noventa y cuatro sesenta y cinco setenta y siete ochenta y tres participa y celebremos con corazón los catorce años de provincialización.